Hola, hola, ¿cómo están amigos, amigas de YouTube? Bienvenidos a este nuevo video, Xiaomi 11T Pro, recién lanzado aquí en Colombia, en otros países de la región también, y tengo el orgullo, el placer, el enorme gusto de presentarles aquí en Unboxing, en primicia para todos ustedes. Vamos a ver rápido, no me escuchen más, vamos a ver rápido el video. Y lo tenemos aquí, una cajita blanca para este Xiaomi 11T Pro. Recuerden que Xiaomi ha ido abandonando esa referencia de Mi, ya no vamos a usar la referencia de Mi, sino son Xiaomi 11T Pro, este en este caso es el Xiaomi 11T Pro, con su cajita blanca, varias cosas nos resalta en esta parte frontal, primero su cámara con un lente principal de 108 megapíxeles, ultra clear, ultra transparente, una cámara ultra transparente, muy mucha calidad para esta cámara, conectividad 5G, sonido Harman Kardon, interesante esto, este sonido Harman Kardon para nuestro Xiaomi 11T Pro. Lo vamos a sacarlo, vean este 11, que lindo acá, y también es el loguito de Mi que identifica a Xiaomi. Saquemos primero todo, ustedes saben que me gusta sacar primero todo de su cajita, para compartirles bien qué trae. Aquí tenemos este super poderoso, es muy muy grueso este, ¿por qué será? Ya lo vamos a ver a continuación. Tapemos aquí, saquemos de nuestra caja y revisemos qué trae nuestro equipo. Aquí en esta bolsa vamos a ver su protector de silicona, importante para proteger nuestro equipo, un protector de silicona normal, tradicional, funciona, funciona bastante bien. Aquí una información de seguridad, esta es información de seguridad de nuestro equipo, vean qué curioso, este no trae guía de inicio rápido, solo la información de seguridad. Y esto, ustedes estarán preguntando, ¿por qué, por qué, por qué tiene este muchacho, este cargador tan grueso y tan grande? Parece hasta incluso de computador y es pesado, déjenme decirles que es pesado. Pues aquí dice algo bien particular, que lo van a ver ustedes en esta otra cámara, y es que es de 120 vatios, 120 vatios. Carga rápida de 120 vatios, no la había visto yo en vivo y en directo. Lo máximo que teníamos y que hemos probado aquí era aproximadamente 65 vatios. Otras compañías ya han ido integrando esta posibilidad a otros dispositivos, pero este equipo, el Xiaomi 11T Pro, es el primero en Colombia que trae carga rápida de 120 vatios. Vamos a ver próximamente cuál es ese desempeño de esta batería. Vamos a hacerle video exclusivo a esta función de la batería. Su carga o su cable de USB tipo C, aquí lo tenemos, con este detallito de colores. A mí me gusta, para que ustedes, si tienen más de un cable, no se les pierda. Este, en este caso, es como un color naranja, naranja encendido. Ahí tenemos nuestro adaptador de corriente de 120 vatios para batería de 5000 miliamperios, que adicional a eso, tiene esa carga rápida de 120 vatios. Según la compañía, carga 72% de su batería en 10 minutos y el 100% en 17 minutos. Eso es un monstruo. Vamos a ver nuestro equipo. Aquí lo tenemos. Nos destaca varias cosas. Primero, un lente principal en su cámara posterior de 108 megapíxeles ultra gran angular. Su carga rápida, ya les había dicho, de 120 vatios, que se llama la Xiaomi Hyper Charge. Su pantalla AMOLED de 120 Hz de tasa de refresco, interesante. Speakers duales, sonido por Harman Kardon. Y un procesador, super procesador, un Qualcomm Snapdragon 888 con soporte 5G. Déjenme decirles que este Xiaomi 11T Pro, sin duda, tiene de las mejores características que en este momento. A finales de 2021 podamos tener en un equipo de Android en la actualidad. Snapdragon 888 es de los más veloces y con toda su configuración de pantalla y el resto que vamos a ir viendo a continuación. Iniciemos rápidamente con su primer inicio, valga la redundancia. Vamos a comenzar con el primer inicio del Xiaomi 11T Pro. Perfecto, aquí primer inicio. Vean ustedes que se tarda un poco cargando todas las aplicaciones en este Xiaomi 11T Pro. Que me recuerda el 10T Pro. Les dejo acá su review porque le sacamos muchísimo provecho aquí en este canal a ese 10T Pro. Le hicimos prueba de cámaras, le hicimos review, prueba de rendimiento y realmente uno de los mejores teléfonos que Xiaomi lanzó el año pasado. Y que se vende en la actualidad todavía. Este 11T Pro, definitivamente esta pantalla se ve muy, muy bien. Muy definida para resolución de 1080 x 2400 píxeles. Un vidrio Corning Gorilla Glass Victus, muy, muy resistente. Android 11 lo veíamos iniciando con su capa de personalización. Esta que es la MIUI 12.5, que es la más reciente, la más actual que tenemos de nuestro equipo. Capacidad de almacenamiento para este modelo específico. Tenemos 256 GB, eso es un montón. Y debemos también ver otras características. Ya les mencionaba la versión de MIUI 12.5, que es la más reciente versión, con Android 11. En cuanto a la memoria de este Xiaomi 11T Pro, estamos hablando que tiene 8 GB, 8 GB de memoria RAM con 256 GB de almacenamiento. Una muy buena composición para este equipo, que sin duda nos va a dar todo lo mejor con ese Qualcomm Snapdragon 888. En la parte posterior, ustedes ya ven su cámara. Qué cámara tan linda. Ahí la tenemos, véanla ustedes. Aquí es esta cámara triple en la parte posterior. 108 megapíxeles es su lente principal. Otro lente de 8 megapíxeles, que es ultra gran angular. Y un lente adicional de 5 megapíxeles, que es telephoto y macro. Interesante esto. En la parte frontal, tenemos un lente de 16 megapíxeles. Este equipo, que en Colombia está costando 2.700.000 pesos. Esos son aproximadamente unos 730 dólares para nuestros amigos que nos están viendo desde otros países. Este, en Colombia, 2.700.000 pesos colombianos para este Xiaomi 11T Pro. Teléfono inteligente muy, muy, muy lindo. Véanlo ustedes aquí. En esta parte posterior, creo que no se les había mostrado bien. Un negro brillante. Vienen varios colores. Aquí, ustedes tienen este que es un negro, como negro gris, metalizado. Muy, muy, muy bonito. Con unas terminaciones bastante elegantes. Aquí, este borde es mate. Con su parlante dual. Vean el parlante, como se nota acá en esta parte superior. E incluso aquí, es sonido Harman Kardon. Acá, seguramente, ustedes van a alcanzar a ver el logotipo de Harman Kardon o el registro de la marca. Para que tengamos en cuenta que debe sonar muy, muy bien. Este borde lateral muy, muy pulido. Sin nada, absolutamente nada. Y acá, en la parte inferior, ya les mostraba USB tipo C. El parlante y la ranura para tarjetas SIM. Xiaomi 11T Pro. De los más veloces, si no el más veloz, el más rendidor, el más poderoso que tenemos en la actualidad. Finales de 2021, aquí en Colombia y en otros países de la región. Espero que les haya gustado este video. Hagamos el recuento rápido, rápido de lo que trae en su caja. Su cable, su cargador, su adaptador de corriente de carga rápida. 120 vatios. Recuerden que vamos a hacer video de esto. Por supuesto, nuestro teléfono. Bueno, una guía de seguridad, una información de seguridad. Nuestro protector de silicona. Y la caja, porque no viene absolutamente nada más. No viene, ¿no viene qué? No viene en audífonos. No viene en audífonos. Y para su pantalla trae un protector delgadito, que es el que protege ahí. Y que yo creo que muchos de nosotros lo dejamos, porque es bastante, bastante bueno. Si no se han suscrito a mi canal y llegaron hasta aquí, por favor, corriendo. Suscríbanse, de clic en el botón y activen la campanita. Para que les llegue una notificación cada vez que publico un nuevo video. Compartan, den like. Sean muy generosos con sus likes. Nos vemos en una próxima. Yo soy Iván Luzardo. Iván Osio. Out. 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 Gracias por ver el video.